¿Cómo se comporta una persona apasionada? Por ejemplo, no tenemos más que poner la tele y ver los partidos de la Champions para ver cómo hay toda una afición como loca por su equipo de fútbol o posiblemente todos tengamos el típico amigo friki al que le encanta por ejemplo la física, que le dedica muchísimo tiempo a resolver problemas, a plantear hipótesis y que todo lo ve desde el punto de vista de la física. O a aquel otro amigo al que le encanta la natación y se levanta todos los días por ejemplo a las 6 de la mañana para ir a entrenar y le da exactamente igual el cansancio, el frío o que tenga que dedicarle después muchas horas al trabajo o a estudiar. Por otra parte, cuando se ha entrevistado a personas que han sido conocidas por destacar o por alcanzar la excelencia en un ámbito en concreto, la gran mayoría de ellas ha coincidido en atribuir gran parte de su éxito a la pasión que sienten hacia la actividad que realizan. Tenemos el ejemplo de grandes investigadores como Albert Einstein o Marie Curie y el caso de Albert Einstein que dijo aquello de no tengo ningún talento en especial, solo soy apasionadamente curioso. Por todo esto, aunque el estudio de la pasión desde el ámbito educativo es un tema bastante reciente, numerosos estudios coinciden o han demostrado que la pasión facilita que los individuos se involucren plenamente en una actividad. Facilita también la persistencia a través de los obstáculos y está ligada a una mayor productividad académica y a un mayor bienestar de los estudiantes. Basándonos en esto y atendiendo al primer objetivo de nuestra tesis, hemos realizado una revisión sistemática con la intención de contestar, basándonos en evidencias correlacionales y experimentales, a tres preguntas. ¿Qué entienden los investigadores por pasión? ¿Qué es la pasión? ¿Cuáles son sus consecuencias? ¿Y por qué es tan importante en el ámbito de la educación? ¿Y cómo podemos fomentar esa pasión para conseguir profesores más apasionados hacia su asignatura y que a su vez, y hacia su trabajo, y que a su vez puedan transmitir esa pasión a sus estudiantes? ¿Qué es la pasión? Hemos visto que una persona apasionada se caracteriza por dedicar una fuerte inclinación o sentir una fuerte inclinación hacia una actividad, sentir que esa actividad forma parte de quien es, se siente identificado con esa actividad, le dedica además un tiempo de forma constante, diario, semanal a esa actividad, y la atracción hacia esa actividad es algo estable en el tiempo, que puede durar años o incluso durante toda la vida. ¿Por qué es importante la pasión? Entre otros hemos visto que la mayor pasión de los estudiantes, mayor es su creatividad, su persistencia, su dedicación y su competencia, influyendo todo eso en su rendimiento académico. ¿Y cómo podemos fomentar esa pasión? Hemos observado que entre todas las variables que aparecen ahí, dos de las estrategias más importantes para fomentar la pasión a los alumnos consiste en apoyar su autonomía, explicándoles por ejemplo la utilidad de las cosas que aprenden en clase y por otra parte fomentando su competencia, es decir, que ellos sientan que lo que están aprendiendo en clase, o que ellos sientan que pueden hacer frente de forma exitosa a la asignatura o a la actividad que están realizando. El segundo objetivo de nuestra tesis ha sido analizar la relación entre la pasión y otras variables que predicen el rendimiento académico en el ámbito de la educación. Y en concreto, hemos trabajado con alumnos de educación secundaria. Así, hemos probado un modelo en el que hemos demostrado dos cosas. Que la pasión de los alumnos está relacionada con su motivación, la interiorización profunda de los contenidos y la curiosidad que sienten hacia el aprendizaje, y todo ello influye en las notas. Y por otra parte, que existen comportamientos específicos y concretos de los profesores que influyen en esa pasión de los alumnos. Basándonos en eso, nos encontramos actualmente en el último paso de la tesis, que es la intervención. Hemos realizado un experimento de asignación aleatoria, en el que hemos enseñado a unos profesores, a través de vídeos, qué situaciones concretas y específicas hacen que mejore la pasión de los alumnos, y otros profesores han seguido con el proceso de enseñanza-aprendizaje habitual. El objetivo de esta intervención y los resultados esperados no son solamente conseguir que los alumnos saquen mejores notas a través del fomento de la pasión, sino conseguir que los alumnos sientan una mayor atracción hacia la asignatura, hacia el aprendizaje y hacia el conocimiento general, que creemos que es lo realmente importante. Muchas gracias. Gracias.